El Máster en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la enseñanza y en el aprendizaje de segundas lenguas, también a todos aquellos profesores que están involucrados en programas bilingües. Una de las características de este Máster es que el 90% de sus clases se imparte en inglés, por lo tanto, un nivel B2 de esta lengua es uno de los requisitos para poder entrar en este título. Tiene dos orientaciones, cuenta con una orientación más investigadora y, por otro lado, una orientación más profesionalizante, donde contamos con prácticas en centros bilingües de la comunidad de Cantabria, en las escuelas oficiales de idiomas también de la comunidad de Cantabria y también en centros internacionales del extranjero. Gracias por ver el video.